Hola, soy Ruth, soy de Zaragoza y esta es la primera vez que vengo aquí a Galgos del Sol. He seguido esta protectora desde hace unos meses y la verdad es que me interesó mucho desde el principio el trabajo que están haciendo con los perretes y me decidí, bueno, pues a dedicarles una semana de mis vacaciones. Llegué aquí hace una semana y conocí a esta preciosidad que se llama Victoria. Ha tenido una vida un poquito dura. Pobrecita, lleva ya casi dos años aquí en el refugio. Tiene Lismania, aunque no necesita medicación, lo lleva muy bien, no necesita nada de pastillas ni nada y no se puede apreciar desde ahí a lo mejor pero le falta una patita. Por lo tanto, ya podéis imaginar la vida que ha tenido la pobre. Y busca una familia, una familia de aquí, una familia española que tenga tiempo para dedicarle y que le quiera dar una oportunidad. Solo necesita un poquito de tiempo y un poquito de amor y mirarle los ojitos que tiene, es una preciosidad. Solo animaros a cogerla y adoptarla. Gracias.